Estamos impartiendo el taller de manejo de emoción. El objetivo del día de hoy es que los niños identifiquen las diferentes emociones para que puedan nombrarla. Ampliamos el vocabulario de emociones a través de la realización de una estrategia de lluvia de ideas, la realización de dibujos para que expresen las emociones que son significativas para ellos. Y como una segunda actividad, realizamos una dramatización de las diferentes emociones a través de telas con diferentes colores para que los niños pudieran sentir a través de las telas y asocien el evento que está vinculado con la emoción y que puedan darse cuenta que actuamos de una manera diferente con cada una de las emociones.